Sí, hay una foto que me gustaría que veamos, que veamos nosotros, que es la tapa, que es la tapa del diario... Este es del Mundo D. Del Mundo D. Del Mundo D. De la Buna del Interior, acá le hemos hecho a mi amigo Daniel Cuello, una foto de... una linda foto de Cacho Ciales. Sí. Y una frase contundente, porque como le contaba en el comienzo del programa, vuelve a talleres a los entrenamientos, esta tarde cuatro y media a la tarde en la boutique, pensando, obviamente, en lo único que le importa al hincha de talleres, que es volver a la B Nacional. Fijate la foto, Lagi, ¿qué te ve de claro? El detalle de la foto, yo no me había dado cuenta hasta que no me lo señalaste. Sí. Pero hay que fijarse en la mano derecha. Cachito querido, entrando a un entrenamiento ahí en el predio de la boutique en la avenida Circunvalación... Con un paso. Esta es una foto de archivo, ¿no? Pero con el cigarrillo en la mano, cachito querido. ¿Y ya habrá dejado de fumar? No, no, hombre, que lamentablemente tiene ese vicio, que como muchos no lo han podido doblegar al vicio, pero cuando entraba en el entrenamiento, era lo mismo que cuando había muchos técnicos que fumaban en el banco. En el banco. Esto quedó prohibido, ahora no se puede fumar dentro de la cancha y los técnicos se tienen que abstener, de al menos mantener el vicio cuando están en la competencia, cuando están en el banco suplente. Pero en un entrenamiento, que el hombre, digamos, tiene que tener un mandato claro, transparente, que está conduciendo un equipo deportivo de alta competencia. Claro. Tiene que dar el ejemplo, digamos. Bien, le va a decir a los jugadores, no me tomen alcohol de esa noche, y los jugadores le van a responder, vos dejad de fumar. Claro, ustedes no me fumen, cuídense, cuídense, no tomen alcohol, no salgan de noche, que es una vida sana. El futbolista sí lo requiere, el futbolista de alta competencia, y el técnico, el cacho, entrando al entrenamiento con un pan. Cachito querido, dejé el paso para un hotel con los amigos en el carro.